Con los primeros rayos del sol, llega la oportunidad de dar y recibir amor. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que siente tu corazón? Porque no hay nada mejor que despertar con un beso, un abrazo o una palabra cariñosa. Yo por ti iría hasta el fin del mundo. Así comienzan las historias románticas en la vida y aquí en tu canal, Telenovelas. Pero quiero escucharte decirlo. Te amo. De lunes a viernes vive intensamente las mañanas de amor.